La comunidad de Barsequillo en Jaina amaneció calmada tras las protestas realizadas el miércoles en reclamo de la construcción de un puente peatonal en la carretera Sánchez. Dayasena nos presenta los detalles. Luego de que los residentes de Barsequillo en Jaina de San Cristóbal se enfrentaran con los miembros de la Policía Nacional en reclamo de la construcción de un puente peatonal, calmadas y despejadas lucieron el jueves las calles de la comunidad. Y es que tras el fallecimiento de un accidente de cinco personas, tres de estos menores de edad, una mujer y un agente de la Policía Nacional adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, los moradores se lanzaron a las calles. Sí está tranquilo, no ha visto ningún tipo de movimiento. Por lo menos vemos que está tranquilo y no ha pasado nada todavía, no ha sucedido nada todavía. De tal forma, según los residentes, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre dispuso temporalmente a varios de sus agentes en el lugar para ayudar a los transeúntes. Aquí lo que se necesita es el puente, que obra pública y el síndico que se unan y que no hagan el puente, porque nosotros mismos a veces conchamos aquí, a veces no todos los días, y a veces vienen gente y nosotros lo ayudamos a cruzar de aquí para allí y de allá para acá. Lo amé, vine un ratico esta mañana a detener bien el tránsito para pasar a varias gentes, porque esa pista está peligrosa, pero supuestamente pasó un accidente de aquel a para la 27, entonces ellos se fueron para allá. Asimismo, la diputada por San Cristóbal, Jacqueline Montero, reveló que hace más de ocho meses depositó en la Cámara Baja una resolución solicitando la construcción de un puente peatonal en Barsequillo. También yo tengo un proyecto aquí para ese puente, pero como yo no soy del PLD, el proyecto no ha pasado. La Comisión de Obras Públicas le dio el informe favorable porque yo estuve en la reunión y está todo listo, pero no sé por qué no lo ponen en agenda. Los ciudadanos no descartan realizar nuevas manifestaciones y las autoridades no hacen caso a sus peticiones. Daia Sena, CDN.